¿Qué es la mano? La mano, la mano. La mano, la mano. El nuestro es el más joven. El nuestro es el más joven. El número es César Mayor. Doctora Jessica Pineda Angulo. Gracias. ¿Jéssica? Gracias. Doscientos cinco. Número doscientos cinco. René Armando López Cortés. Gracias. Cienzos cuatro. Cienzos cuatro. ¿Número dos? No creo que estamos aquí en un número. ¿Qué opinan? Cienzos cuatro. Cienzos cuatro. 42 Doctor Ángel Ángel ¿Angelito? ¿No ha venido? Ah, lo va a donar, dice Él es parte del comité, dice Para mí, dice El 3 Ángel Ángel Escuadre Eso Una misma cosa, eh 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 Yo solo Yo solo Y perdón 106 Ah Hugo Duque Y por qué haré de nuevo 136 Paneta Siria No, ya ¿Cuántas? No ¿Cuántas? 134 Tebis Enamorados 69 Carlos de Giva y viene Le doy la copa atrás. ¿Y la 1? ¿El último premio? ¿La pantalla? ¿A las 3? ¿A las 3? ¿O ya? ¿Estamos voluntarios para la nación? ¿Vale Hans? ¿Mando bien? ¿Eso? Eso, eso. No hombre, no hombre, ¿no? Ya estaba la suerte y la votaron. ¿A las 3? ¿A las 3? ¿A las 4? 155. 155 que pertenece de mano a los 10 manzanos. ¿Qué? ¿A las 4? Lo tengo. ¿Doctor Salvador Vianes? Abre el mío ahí Solo pago la puerta 130 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 150 150 150 150 120 120 150 150 Está caliente, está caliente. Cambia de mano, cambia de mano, cambia de mano, cambia de mano. ¿Alguien más? Rápido, rápido, rápido. Alguien, alguien, alguien. Muévase, muévase. Bien, vaya, 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 doctor. ¡Esa! ¡Bien! 110. 110. Pedro Cortés. ¡Ah! ¡Más feliz de la escuela! ¡Bien! ¡Gracias! Bueno, terminamos con música y damos un personal congreso. Gracias.